Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Llega la fecha de visitar a tus abuelos. Desde hace muchos meses, no acudes a visitarlos. Debido a que casi siempre se la pasan dormidos, y como no realizan ninguna actividad interesante, estas visitas se convierten en algo tedioso. Pasan los meses, y el día de hoy te has enterado, que tu abuelo ha fallecido debido a su avanzada edad. Por lo cual, tu abuela se ha quedado sola y viuda. Debido a esto, tu mamá te ha obligado a visitar a tu abuela con más frecuencia, puesto que sabe que ahora estará sola, y será más complicado pasar las tardes solamente acostada en su casa. Pero mamá, me aburro demasiado. Ya que la abuela solo duerme y duerme. No me interesa. Es tu abuela. Sales de tu casa con un encargo de comida, el cual será para tu abuela. Ahora, comienzas a recorrer la ciudad, y llegas a su departamento. No puede ser. La anciana de seguro está dormida, y no me escucha. Me pregunto si habrá dejado abierta la ventana de su balcón. Buenas tardes abuela. No te asustes. Soy tu nieta. Disculpa que me haya brincado por la ventana, pero es que no abrías. Hola. Hola. Abuela. 1970. Reino Unido. Incidente. La combustión espontánea. Enviado por Leslie Etazo. Eres un adolescente. Durante los últimos meses, has tenido una mala racha de eventos, ya que has atravesado por distintas situaciones, las cuales parecieran haber detonado en un mismo momento, comenzando con el haber cortado con tu novia, el haber perdido tu empleo, el haber sido expulsado de tu escuela, y el haber contraído una deuda que no es tuya, ya que un fraude bancario te fue realizado. Sin embargo, aún continúas con una actitud positiva frente a la vida, puesto que sabes que todas estas adversidades, solo te hacen medir tu carácter, y el día de mañana serán una gran historia para contar. Sales de la oficina de desempleo, y procedes a bajar al metro, llegas al andén. Y procedes a esperar el convoy. No puedes creer lo que tus ojos están viendo. Tu ex novia está pasando frente a ti, sin embargo ella no te ha visto. Piensas que quizás esto sea una señal, de que a partir de ahora, todo mejorará. Y tal como en el pasado le dijiste a tu novia. Si no eres mía no serás de nadie. 2 de agosto 2022, Ciudad de México, Incidente, La chica del Metro Hidalgo, Caso Cecilia. Enviado por Leo Pérez. Eres un debilucho. Durante toda tu vida, sufriste de bullying en tu escuela, debido a que todos te consideraban una persona muy débil, así como bastante fácil de intimidar. Desde una edad temprana, solían quitarte tu almuerzo en el recreo, quitarte tus tareas, quitarte el dinero del almuerzo, e incluso quitarte tu ropa. Debido a que eras una persona con una complexión delgada, y con nada de músculo, no podías defenderte. Sin embargo, eso ha cambiado en la actualidad, puesto que durante los últimos años, has estado entrenando arduamente, logrando subir de peso. Así como ganando una cantidad inmensa de músculo. Las personas que antes se burlaban de ti, ahora te piden consejos para ser como tú. Y los que antes te hacían bullying, ahora están en el hospital. Y todo esto gracias a tus entrenamientos intensos. Muévanse todos. Es hora de hacer mi rutina. Va a hacer sentadillas con todo eso. ¿Sí? Es su rutina del diario. A un lado todos. Aquí voy. 21 de julio 2023. Bali. Incidente. Físico-culturista termina rompiéndose el cuello, al realizar una sentadilla con un cuarto de tonelada. Cayéndole está encima. Justin Vicky. Enviado por Miyagi-Fail. Estoy vivo. No puedo creerlo. Realmente sigo vivo. Volteo a mi alrededor. Y toda mi civilización ha sido consumida, consumida por aquel extraño objeto. El cual llegó de manera artificial hasta nuestro ecosistema. Dañando gran parte de la vida que aquí habíamos desarrollado. A pesar de que no éramos muchos, siempre nos cuidábamos los unos a los otros, y ahora ya no queda nadie a quien proteger. Parece que me he quedado solo. Todos mis conocidos han muerto. Muerto por aquella arma de luz, arrojada desde algún lugar distante en las estrellas. Los efectos adversos comienzan a sentirse en mi cuerpo. No puedo parar de retorcerme. Tal vez solo me quedan unos cuantos minutos de vida, antes de que las porquerías que esa arma trajo consigo, me liquiden. Al mismo tiempo, algo dentro de mí ha comenzado a ebullir, a pesar que cuento con muchas heridas en mi cuerpo, es un odio interno. El cual ha comenzado a manifestarse en mi interior. Sé lo que debo hacer. Volteo alrededor por última vez. Y solo observando el panorama desolado, un motivo ha quedado más claro en mi mente, un motivo del por qué tengo que tomar acción. No sé si seguiré vivo mucho tiempo o poco, pero de algo estoy seguro. Aquellos que dañaron a mis semejantes, y a mí, lo pagarán. Comienzo a acercarme hacia sus asentamientos, y poco a poco comienzo a escuchar sus estúpidos gritos. De nada les sirve que griten, puesto que sus acciones, han sido las mismas que los condenaron a sufrir este castigo. Nada de esto hubiera sucedido, si me hubieran dejado en paz. Si no me hubieran atacado con sus armas. Me complace ver el rostro del terror infinito en esas personas. Y conforme más me acerco, lo único que alcanzo a escuchar de sus pequeñas y diminutas voces, es una palabra. Godzilla. 1950. Japón. Incidente. Godzilla. Enviado por Wendy Leakey. Están a punto de comenzar la ignición. Los motores se calientan a temperaturas nunca antes pensadas. Los propulsores corren bajo sus pies, al astro que los vio crecer, que los crió, que los alimentó y vistió. Ahora simplemente se convierte en una bola de tierra y agua, la cual se queda varios de miles de kilómetros detrás suyo. La misión es sencilla. Todos estos años, han intentado crear contacto con una nueva civilización, la cual no hace muchas décadas fue descubierta. Así mismo, esta raza de seres, se mostraba impaciente por conocerlos, ya que al igual que ustedes, su lenguaje, entre tantos cientos de millones de posibilidades, tienen ciertas coincidencias con el suyo, habiendo logrado facilitar una comunicación mutua, entre ambas partes. Después de un viaje de criogenización, a través de la galaxia, los tripulantes junto a ti, han sido despertados de sus cápsulas de viaje. La nave se sacude ligeramente, puesto que han comenzado la entrada en esta atmósfera desconocida. Te asomas por la ventana de tu módulo, y tus ojos se maravillan por semejantes obras de ingeniería, de conocimientos desconocidos por ustedes. Sabes que este contacto no será hostil, puesto que durante varios años, distintas pláticas se habían llevado previamente, logrando establecer un diálogo entre ambas partes. Logrando así un tratado de paz, para hacer el primer contacto. La nave se ha abierto. Comienzan a dar los pasos en este nuevo ecosistema. Sin embargo, poco a poco comienzas a notar que la composición de esta atmósfera, es muy similar a la de tu planeta de origen. Una vez que han descendido, una caravana de estos seres los ha recibido en su planeta. Tus ojos se quedan perplejos. Puesto que previamente, antes de partir se les había notificado los rasgos físicos de aquellos seres, los cuales los recibirían en dicho planeta. Pero es impresionante la similitud, con la cual cuentan estos seres. Asimismo, estos seres cuentan con extremidades similares a las suyas, pero aquellos seres son diferenciables de ustedes. Por una razón. Un dedo extra en sus manos. Un ser procede a acercarse a ustedes, pareciera ser que es el líder de estos seres. Entonces, acerca tu mano a la tuya, toma tu muñeca. Y pareciera que este ser exclamara alguna palabra de su boca. ¿Será posible? ¿Estos seres se comunicarán conmigo? ¿Conocerán la complejidad de nuestro dialecto? ¿Podré responder asertivamente a su pregunta? Todos tus pensamientos se detienen por un momento. El ser está comenzando a mover los labios. Nos alegra que después de todo este tiempo, nuestros esfuerzos por su llegada hayan sido fructosos, han regresado a su casa. A su hogar. A la tierra que alguna vez los vio crecer, hoy los astros los han traído de regreso, a su cuna de origen. Tardaron mucho en regresar. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.